Erilovers, ¿cómo están? Erilovers, ¿cómo están? Nos vemos la carita otra vez en otro video, esta vez de preguntas extremas o preguntas incómodas, como ustedes le quieran llamar. Bueno, ¿se acuerdan de Hangup? El chico coreano con el que hice video, él también puso su granito de arena, les voy a dejar el link de él acá abajo para que lo vayan a visitar, es un canal súper divertido, tienen que saber inglés, porque el chico habla en inglés, les dejo, bueno, esto es como una especie de colaboración con él, y bueno, please visit the Hangup channel, it's very, very fun, please, 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 bueno, las preguntas de él fueron, what is your age, ¿cuál es tu edad? Te odio, Hangup, te odio, mi edad son 33 años, tengo 33, my age is 33 years, I'm 33 years, I hate you, Hangup, how many boyfriends you had? ¿Cuántos novios has tenido? En mi vida solo tuve 6 novios, 6 novios formales, obviamente. In my life I only had 6 boyfriends. What is your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es The Tarot en la calle de él, que es la de Freddy Krueger 1, o Mientras el Lobo no está. My favorite movie is Freddy Krueger 1, Cuando el Lobo no está, también. What are you wearing now? ¿Qué estás vistiendo ahora? Bueno, este atuendo, este luquete, miren, el luquete del año. Una remerita de Mickey, un jean y una zapa, normal, porque le voy a, no me puse la remera del canal porque voy a hablar sobre eso ahora. Así que bueno, y bueno, después hay la participación de la serie Lovers, las preguntitas que ustedes hicieron en las redes. Así que les agradezco muchísimo por participar, emitírmelo, ¿verdad? Sí, en carrera. Bueno, Cristian Medeiros, de Los Inmigrantes, creo, que es un equipazo de chicos que hacen rap acá de Uruguay, que hacen, son los genios, la verdad, unos videos de primer nivel. Les voy a dejar el link acá abajo para que mis series luego nos vayan a conocer, porque hacen rap de lo bueno. Bueno, me preguntaron, ¿te sabés algún tema de Los Inmigrantes? Si lo sabés cantar. Bueno, sinceramente, no me pierdo ningún video de ustedes, pero no me sé ninguna memoria. Hay un tema que me gusta que lo canta una chica que se llama No Podré Olvidarte, o No Podré Olvidarme de ti, o algo así, No Podré Olvidarte. Bueno, ese tema me encanta. Es muy lindo, pero no sé de memoria para cantar. Bueno, después Connie de la Cruz preguntó, ¿cuántas mascotas tenés? Tengo dos, una gatita y una perrita. La gatita se llama Kimse, y la perrita se llama Kyu, que es el número 9 en japonés. Ambas son adoptadas de la calle. Bueno, Viviana Laurino, que es a la que le quiero mandar un saludo, y bendiciones, que también hay un equipazo enorme ahí, ayudando a los animalitos, haciendo todo por gastos, perros, aves. Bueno, Dios bendiga la obra de esa gente, porque la verdad son unos genios, ¿eh? Bueno, Viviana Laurino preguntó, ¿cuál es tu sueño y dónde querés estar en unos años artísticamente? Bueno, mi sueño es llegar a ser inmortal e inolvidable, como Marilyn Monroe o como Michael Jackson. Y, bueno, estar en unos años en el escenario, bueno, y vivir en Estados Unidos, en Corea, en cualquiera de los lados. Es más, tengo artísticamente una meta, que es, si llego a ser artísticamente alguien, poner un refugio de gatos, ¿eh? Con camionetas que estén patrullando, para levantar a todos los gatitos que estén en situación de calle. Bueno, esa es una meta que tengo, que no sé si algún día la podré conseguir, pero pensemos en positivo. Bueno, después, Adrián Taylor preguntó, ¿qué es lo que más te gusta bailar? Bueno, K-pop, me gusta el K-pop, y la música vieja, puede ser rock and roll de los 50, o también música viejita. Bueno, Giselle Céspedes preguntó, ¿serías capaz de ser otra chica solo por actuación? Sí, obviamente. Sí, obviamente. Tocó todo lo que pida. Artísticamente, casi todo lo que pida. Wilson Maidana Cascallare, preguntó, ¿de qué tipo uruguayo sos hincha? Bueno, yo soy hincha de boca, en realidad. No soy ningún uruguayo, pero si tengo que elegir, elijo nacional. Espero no haberte defraudado. Connie de la Cruz preguntó, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, tengo un problema con las comidas porque tengo vicio con los fritos. Los fritos hacen mal la pancita. Bueno, mi comida favorita es las papas fritas con la milanesa de pollo y todo mal. Rompe hígado. Pero bueno, esa es mi comida favorita. Y ahora vienen las preguntitas de Instagram. Ustedes hicieron. Andrés Romero, 2745, preguntó, ¿cuál es tu recuerdo más valioso? Bueno, mi recuerdo más valioso es cuando trabajé en la Pequimantia para pescar. Que estaban, que, bueno, ustedes de estar ahí, en ver las camarotas esas sobre los rieles, camarotas así en el aire y con esos actorazos españoles. Bueno, esa fue mi recuerdo más valioso. Y 97 Agustín preguntó, ¿has visto porno alguna vez? Sí, saquémonos las caritas. Porque yo sé muy bien que todos han visto por alguna vez. Sí, obviamente. Claro que sí. Y ahí antes me preguntó, ¿me regalarías tres buzos de los que llevan tu nombre? Obviamente que te regalarías. Sí, sí, sin duda. Es más, quiero hablar de eso. Ahora, si Dios quiere y si ustedes me lo permiten, vamos a pasarlo con suscriptores y voy a estar haciendo sorteo de remeras. Ustedes saben que yo pinto sobre tela y, bueno, voy a hacer remeras nuevas. Esta estoy trabajando sobre esta. Miren. Estoy trabajando en esta remera, no la terminé. Le tengo que hacer el contorno y el botón de YouTube acá atrás. Bueno, y después tienen esta también. Ustedes ya la conocen porque me la han visto. Esta, miren, y con el botoncito de YouTube. Las pinto todas yo. Hola, ojo, miren. ¿Ven? Toda mano es. Bueno, voy a estar sorteando remeritas de estas. Bueno, si alguien quiere una remerita de estas, me habla por alguna red, por chat o por internet. Bueno, hablamos. Y bueno, quería mandarle saludos a estas personitas. Quería mandarle saludos a Diego Sobrera, Michael Damián Martín. Gracias, Michael, porque todos los videos los comenta. Todos los estados. Gracias. Gracias, Michael, por tanto de amor. Javier Escudero, que es otro Liróver nuevo. Es un chiqui nuevo que trae en este canal. Concepción de la Cruz, Patricio Maiocchi, Cristian Bediros de las Inmigrantes. Luis, Noveira, Silva, Ángel, Marcelo Hernández. Y personalmente queremos darles un saludo a Eduardo Trucho, a Nelson y a toda la gente que siempre está ahí. Siempre está ahí mirando mis videos. Dios me los bendiga. Gracias por permitirme seguir en carrera. De corazón se los digo. Y bueno, mi nombre es Erika De Vito. Bienvenidos al canal. Apreten la campana. Y Dios me los bendiga. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.